Hola, soy Santiago Botas de Sinaves y quiero mostrarles acá un edificio con serios problemas de plaga de palomas. Por un lado, acabamos de terminar la instalación de una red de politileno para cerrar el poseer y luz. Voy a dar un poco de zoom para que vean la red, cómo se colocó. Ahí, a modo de techo, ahí se llega a ver. Acá está donde dobla. Cubre todo hacia abajo, cubriendo la totalidad del edificio. Por otro lado, tenemos un problema en estas ventanas que hay en los laterales, en donde sigue habiendo problema de anidado de palomas. Fíjense lo que es la suciedad. Acá hay la paloma, más arriba, todo sucio. En todos, en cada ventana hay una o dos palomas anidando. Y esto se repite en el otro lateral del edificio. Acá. En total son 16 ventanas en cada cara del edificio. Así que tenemos un total de 64 ventanas. Este es un trabajo que se va a realizar en esta misma semana. Bueno, probablemente entre mañana y los dos días posteriores se va a estar cerrando con red. Y de esta manera vamos a resolver definitivamente el problema de palomas que hay en este edificio. Bueno, me despido. Soy Santiago Botas de Sin Aves. Y para más información y para resolver su problema de plaga de aves en la República Argentina, ingrese a www.sinaves.com.ar. Contáctese con nosotros y vamos a poder diagnosticar cuál es la situación real y recomendarle qué elementos, qué técnicas utilizar para resolver su problema de plaga de aves.